En Make-A-Wish nos dedicamos a conceder los deseos de niños con aflicciones médicas que ponen en peligro sus vidas entre dos y medio y 18 años. Estamos muy contentos de estar aquí hoy con Subaru para celebrar a Nathalie y su deseo de ser una bailarina. Sabemos que esta experiencia será algo que se recordará para siempre. A Nathalie la diagnosticaron al nacer, cuando hacen la prueba del talón de la sangre. Ella fue diagnosticada con fibrosis quística al nacer. Fue algo triste y difícil porque es una enfermedad que casi no es muy común y cuando nos dijeron nos quedamos como en shock porque no sabíamos nada de la enfermedad y es algo fuerte, pero poco a poco hemos ido saliendo adelante con su diagnóstico de ella. A la clínica donde la llevo con su especialista, la trabajadora social nos habló de Make-A-Wish. Conocí a Nathalie Mayo de 2015 cuando fui a su casa para hacerle preguntas sobre su deseo. Nathalie quería ser una bailarina porque le gusta bailar y también quería bailar para sus padres. Hola, mi nombre es Nathalie. Tengo ocho años. Yo deseo ser bailarina porque vi las bailarinas en la televisión. Y en la tele vi las bailarinas bailando muy bonito. Música Nuestro objetivo es conceder el deseo de cada niño que es médicamente elegible para dar esperanza, fortaleza y alegría a los niños y sus familias. Es importante tener en cuenta que las circunstancias económicas, sociales o de otro tipo no afectan la elegibilidad. Me encanta de ver las sonrisas cuando cumplimos los deseos de los niños porque a mí me gusta ayudar a la gente y especialmente ayudar a los niños. Y también me gusta ver que ese día que cumplimos su deseo se olvidan de las enfermedades que tienen en ese momento. Mi parte favorita es cuando baila en el escenario. Hoy bailé con mi familia y mis amigos. Mi parte favorita es cuando hice los splits. Ha sido algo muy bueno porque ha reunido más a mi familia y amigos. Hemos estado un poco más juntos. Un deseo concedido deja un impacto duradero no solamente en los niños, pero también para todos los que participan en la experiencia del deseo. Desde nuestros voluntarios a nuestros generosos donantes, todo el mundo puede experimentar el poder transformador de un deseo. Darles las gracias por todo lo que han hecho por mi hija y que le ha gustado mucho. Y es algo que ella va a tener siempre en su corazón, en su mente y para siempre. Gracias Make-n-Wish. Gracias Make-n-Wish. Gracias Make-n-Wish. Gracias por ver el video